Hola, hoy es jueves, casi estamos por finalizar la semana, Deuteronomios 24, 10 al 15, ahí habla algunos deberes de aquellos que tenían poder, por así decirlo, para con los trabajadores o con algún otro, o para con aquel que le pedía prestado, o que le daba prestado, precisamente Dios les da algunas recomendaciones, tú puedes leerlo con más detenimiento en Deuteronomios 24, 10 al 15, los principios precisamente trata bien a los demás, y bueno, la preocupación de Dios por la dignidad humana siempre ha sido constante, y precisamente hoy me gustaría decirte, puede que alguien en esta ocasión te debe algo, y tu ocasión sea precisamente cobrárselo, pero la Biblia dice que, dice, ve, cóbrale, pero no se lo pidas a la fuerza, ok, hay otro punto, si tú tienes un trabajador, y precisamente tienes que pagarle y se te olvidó, dice, no te vayas a acostarte, sin antes darle lo que le pertenece a alguien, querido amigo, esto puede ser muy controversial, pero a la vez puede ser algo muy bueno, muy bueno, y no es controversial, en cierta forma es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, saben por qué, precisamente, muchas ocasiones, tú no sabes lo que una familia puede estar enfrentando, y si tú le dices, no, pues dame chance, te pago después, puede ser que te diga así, pero la necesidad del hombre, o la necesidad del amigo, precisamente en ese momento es que confiaba en que tú le dieras algo, y si no se lo diste, dice Dios, no hagas eso, no hagas eso, trátalo con justicia, no permitas que eso suceda, ¿por qué? porque precisamente, dice, eso es algo injusto, y bueno, además de que damos un testimonio, Santiago 1.27, dice, la religión pura y sin mácula, delante de Dios, el Padre es esta, visitan los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones, y guardarse, y también debemos guardarnos sin mancha del mundo, dice, que nosotros, no solamente debemos tomar en cuenta estos aspectos, estos consejos, sino más bien, nosotros también debemos cuidar del viudo, del huérfano, y del desamparado, porque esto es lo más adecuado, querido amigo, en esta ocasión, los mandamientos de Dios son una regla de vida, una regla de oro, que debe seguirse, porque así como tú tratas, te tratas bien con Dios, Dios te tratará bien a ti, y cuando tratas bien a Dios, tratas bien a los seres humanos, así que, guarda el mandamiento de Dios, porque esto es bueno, para cada uno de nosotros, que Dios te bendiga en esta ocasión, un gusto saludarte, y gracias a Dios que tú estás escuchando esta reflexión, y que Dios te bendiga en esta mañana. Gracias. Gracias.